Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Frida Sofía estalla contra Alejandra Guzmán y la llama culera. La cantante responde ante las declaraciones que su mamá dio a Gustavo Adolfo Infante. Tras las declaraciones que Alejandra Guzmán dio al programa de primera mano que conduce Gustavo Adolfo Infante y en donde habla de su relación con Frida Sofía, es esta, quien no pudo más y volvió a arremeter contra su madre. Ahorita les saco videos y fotografías de moretones y putzos que me metió Alejandra Guzmán, enche mentirosa y culer. Frida, aseguró que jamás le ha pegado a su mamá, como ella declaró y entre lágrimas dijo que ella ha sido una buena hija. Me muero del coraje, por más fuerte que me haga me duele, porque no es cierto, no he sido más que buena hija con esta diabla, no se vale y por eso estoy publicando esto, porque no se vale y si le quieren seguir también le voy a seguir que ganas. Dijo la joven en sus historias de Instagram. Aunque Frida Sofía había declarado que iba a concentrarse en su carrera musical, no pudo contenerse pues asegura que su madre la está atacando para que le salgan más las cosas como cantante, pues nunca estuvo de acuerdo a que ella también cantara. Todo esto es lo que ella quiere, que me ponga mal, que no pueda ensayar para el balón de oro, que me salgan mal las cosas pero no te voy a dar el gusto, me duele, pero yo soy sincera con todos, yo jamás le he levantado un dedo a mi mamá y si si, fue para quitarme la de encima, está loca, finalizó. Te dejamos el link de los videos de Frida Sofía de sus declaraciones completas y los golpes que exhibió. Suscríbete y activa la campanita para más videos. Gracias por ver el video.